Estoy segura de que muchos de vosotros habéis visto en más de una ocasión esta frase o alguna similar a esta y habéis pensado, pero ¿por qué se complican tanto los angloparlantes para decir me han cortado el pelo o me han arreglado el coche? Bueno, pues esto no es más que una estructura causativa, muy utilizada en inglés y es muchísimo más sencilla de lo que parece, o sea que no es tan fiero el león como lo pintan. ¿Quieres aprender a hacerla? Está chupada, ya verás, tú solamente ponte la pila y coge lápiz y papel, que te lo cuento en un momento. ¿Para qué se utiliza la estructura causativa? Bueno, pues esta estructura se utiliza para indicar que una tercera persona no sabemos quién y tampoco vamos a poner el foco en ella, realiza algo por otra. Es decir, en el caso de I have my hair cut every month, no soy yo la que corta el pelo. Se entiende y se sobreentiende que es un profesional el que me corta el pelo, un peluquero, una peluquera, pero no ponemos el foco en él porque eso se entiende que es así. Entonces lo que voy a decir es me han cortado el pelo. Esta estructura causativa en inglés es tan común de usar como nosotros la de me han cortado el pelo, me han arreglado el coche, me han pintado la casa. ¿Bien? ¿Cómo se construye la estructura causativa? Bueno, en primer lugar tengo que indicaros que hay dos verbos causativos y que los dos se pueden utilizar indistintamente, que son el have y el get. Es decir, en el ejemplo de I have my hair cut yo puedo decir perfectamente I get my hair cut. Para construirla correctamente solo nos vamos a aprender la siguiente fórmula. To have something done. Es decir, tener algo hecho. Se entiende que por otra persona. Dependiendo del tiempo verbal que estemos utilizando, pues vamos a conjugar el have o el get en ese tiempo verbal. Lo demás va a permanecer igual. El objeto permanece invariable, por supuesto, y el done lo vamos a sustituir por el participio del verbo que corresponda a la acción que van a realizar. En el caso de I have my hair cut, el participio es cut. Así que esta estructura la puedo utilizar en presente, como en ese caso, pero también la puedo utilizar en cualquier otro tiempo verbal, simplemente cambiando el have y el get al tiempo verbal al que me quiero referir. Pero, como el movimiento se demuestra andando, lo mejor es que veamos ejemplos y que apliquemos la fórmula sobre ellos. Vamos a ver estas transformaciones. Fijaos en esta frase. Dice, the nurse took my temperature. La enfermera tomó mi temperatura. Midió mi temperatura. Bueno, pues esto, si aplicamos la fórmula de to have something done, vamos a ver cómo quedaría en una estructura causativa. ¿Quién es el beneficiario de la acción? Yo, porque es mi temperatura la que está tomando la enfermera. Entonces voy a decir I. Luego voy a poner o have o get, en este caso en pasado, porque la frase original dice the nurse took, en pasado. Entonces voy a decir I had o I got. Después vendría el objeto, la temperatura, the temperature, y luego done. ¿Qué es lo que hicieron? Tomármela, pues diré taken. Así quedaría esta estructura causativa. I had my temperature taken. Omitimos el agente, que sería la enfermera, porque se entiende o no tiene importancia en este contexto en el que estamos hablando. Me tomaron la temperatura. O fijaos en este otro ejemplo que está en presente continuo. Ahí dice they are painting Tom's house. Si esto lo queremos transformar a una estructura causativa, tenemos que poner primero quién es el beneficiario. Tom, puesto que es su casa la que están pintando. Pues diremos Tom. Después necesito mi verbo causativo have o get en el mismo tiempo verbal que esta frase original, en este caso en presente continuo. Así que diremos o bien is having o bien is getting. Después vendría el objeto. El objeto es la casa. His house. Y después vendría el participio de la acción que están realizando, que es painted. Así que nos queda Tom is having his house painted. Lo mismo ocurre si me expreso en un presente perfecto. Vamos a ver este ejemplo lo que está en negativo. They haven't repaired my bike. Si lo paso a la estructura causativa, vamos a ver primero quién es el beneficiario. Yo, porque la bici es mía. Entonces diré I. Después dice haven't repaired. Entonces I haven't had o haven't got. Es decir, el presente perfecto también para mi verbo causativo, o bien have o bien get. O I have got o I've had. El objeto my bike. La acción repaired, en participio. Así que igualmente podemos hacerlo en negativo con cualquier tiempo verbal. Por ejemplo, supongamos que tenemos un verbo modal y te dicen they should remove your mole. Deberían de quitarte el lunar. Podríamos decir you, porque serías el beneficiario. Después mi verbo causativo have o get, con el mismo verbo modal que en esta frase original, should have o should get. Después el objeto es tu lunar, your mole. Y después la acción es quitado, removed, participio. Deberías de tener tu lunar quitado. En español me cuesta pensarlo. Pero en español sería el equivalente de deberían quitarte el lunar. ¿Quién? Pues los profesionales que se dedican a eso. Imaginemos que tenemos un modal, pero en negativo. Y que tenemos esta frase y nos dice, the plumber can't fix our sink. El fontanero no puede reparar nuestro fregadero. ¿Qué podríamos decir para pasarlo a una estructura causativa? Nosotros somos los beneficiarios de esa reparación. Entonces diríamos we. Después tenemos el verbo can't como verbo modal en negativo y lo tenemos que poner seguido de nuestro causativo have o get. O sea, we can't have o we can't get. El objeto es our sink. Y después fixed o repaired, que es la acción en participio. Lo que nos tendrían que hacer. Reparar o arreglar el fregadero. ¿Verdad que no era para tanto? Solamente acuérdate de la formulita to have o to get something done. Tenemos que tener muy claro qué es el something, ya sea el pelo, la bici, la casa, lo que sea. Y tenemos que tener muy claro cuál es el participio del verbo, de la acción. Así que cuidado con los participios porque en los verbos irregulares hay que saberse muy bien la tercera forma que nos cuesta aprender los verbos irregulares. Pues esto ha sido todo por hoy. Esta es nuestra causativa. Espero que la empieces a poner en práctica. Y si no te quieres perder el resto de cositas que te voy contando por aquí, pues ya lo sabes. Suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo vídeo y dale duro al inglés que seguro que despegas. ¡Hasta pronto!